Nano Top, producción audiovisual Y la vida se ha nublado Por la culpa de un querer Ya mi vida se ha nublado Por la culpa de un querer Es mi culpa haberle dado Mi corazón a esa mujer Aunque el hombre sea muy fuerte Se doblegan sin querer No hay cobarde ni valiente Unos pierden la cabeza Otros lloran de tristeza Yo me volví un borracho Por la culpa del amor A sufrir estoy sentenciado Soy esclavo del alto Soy culpable por amarte Por entregarte mi corazón Aunque el hombre sea muy fuerte Aunque el hombre sea muy fuerte No hay cobarde ni valiente Que no haya llorado por una mujer Unos pierden la cabeza Unos pierden la cabeza Otros lloran de tristeza Yo me volví un borracho Yo me volví un borracho Por la culpa del amor Yo me volví un borracho Yo me volví un borracho